Lastimosamente no llevamos nada, duele mucho ese juego de buena manera, no pudimos completar los goles, tuvimos situaciones, pero eso es lo que nos duele, una vez más, descalcar sobre el arbitraje, no es excusa que por el arbitraje perdimos, la verdad que el gol que nos hicieron fue un muy buen gol, un gol de otro partido, pero si queremos crecer como futbolistas y como el fútbol boliviano, lastimosamente tenemos un juego, todos los partidos, dénse cuenta que en todos los partidos siguen cometiendo errores, se pierde tiempo, la verdad es lamentable, lamentable, y después cuando traen árbitros de otro lado para dirigir unas finales u otras cosas, se molestan, estas cosas son las que molestan, estas cosas son las que no hacen crecer al fútbol, y tenemos que una sola vez poner una solución a esto, porque si no seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo, nos quejamos, todos los partidos, todas las fechas siempre hay alguna queja, alguna cosa, y lastimosamente no se hace nada, no hay sanciones, un jugador cuando se equivoca, cuando lo expulsan o lo que sea, te quitan partidos, te ponen sanciones, pero los otros no, y así no vamos a aprender, lastimosamente.